Conoce DJ Estudios Conoce nuestro contenido Para todo el mundo, nuevos programas en DJ Estudios Para toda la fe católica, DJ Católico Para todos los que les gusta la música, DJ Music Para todos los que les gusta estar bien informados, DJ News Conoce nuestro contenido Una empresa independiente y 100% mexicana Porque lo nuevo está aquí Somos DJ Estudios Empresa independiente Hey Somos DJ Estudios Hola que tal, muy buenas tardes Se ven bienvenidos al programa Los amigos de Tati Graciano En su temporada 7 Pero antes, síganos en nuestras redes sociales Estamos como siempre A través de nuestra cuenta de Facebook En el apartado DJ Estudios México En nuestra cuenta de Twitter Instagram Y por supuesto Nuestro canal de Youtube Que es DJ Estudios México Para ver repeticiones Este es donde estés Así que Se han planteado el programa Más divertido de los sábados Y recuerden como siempre Comentar y compartir este programa Y pasamos a saludos Para que sean leídos Durante el programa de hoy Así que Hoy tenemos invitados a la noche En el programa más divertido de los sábados Buenas tardes Esto es Los amigos de Tati Graciano En su temporada 7 Sean todos bienvenidos Por aquí Comenzamos Bienvenidos Queda con ustedes Su anfitrión David Graciano ¡Suscríbete! Fin de semana Con grandes invitados Porque este show Es para ti ¿Cómo estamos familia? Aquí estamos con todos Sábado por la noche Con cada amigo del mundo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bonita ¿Cómo están? Muy buenas tardes A todos a ustedes Bienvenidos al programa Más divertido de los sábados Los sábados Los sábados En la temporada número 7 Estamos listos para Llevarles un poquito ¿No? Un poquito de Un poquito de este programa Vemos que les guste mucho Ya estamos ahorita Les compartiendo la transmisión Nuestro Nuestro Estudio ¿Verdad? Sigan a salir como Sí Estudio Para que ustedes No se ven Pero no le van Para que ustedes Puedan seguir Tenemos invitados A esta noche De lujo Sí señor Invitados de lujo Así que hoy Se pone Buena la cosa Si es que Ustedes van Calculando un poquito Por el invitado A esta noche Y pues Es algo súper chévere Es un gran amigo mío Un gran Un gran Un invitado A este Gran amigo Y colega Como siempre Nunca Nunca se debe Estar En esta En esta noche Verán que estamos En vivo A través de Ville Stimico Y ya estamos Componiendo También a través De nuestra cuenta Oficial Del programa Así que Ahí estamos Con Con todo Para que ustedes Vean allá Todo el programa Completito Otra vez De su tableta Su laptop Su computadora Lo que quieran A esta noche Para servirles Y a ustedes Gracias por votar Por nuestro Por nuestro Por nuestro Gran amigo Verán Claro Nos vemos Invitados Esta Esa misma noche Para Para ustedes Y pues estamos A la Siempre la orden del día Para Para ustedes ¿No? Para que ustedes Puedan Estar Prendientes Y bueno Ya estamos Listo Para empezar El programa ¿No? Sí Perfecto Es de producción Buena para la música Muchas gracias Y bueno Hoy tenemos Chimundo unzazo Hoy Ya llegó Nuestra querida Amiga Meli Solís Por supuesto Meli Estos delegados También Para estar A la orden Porque además Hoy tenemos Un inconveniente De lucro Y ya estamos A la orden del día Para todos ustedes Que queremos Estar por acá Saludos Comentarios Lo que ustedes Quieras Para que vayamos Allá Nos comparecen Un poquito Del programa Que es lo más importante Bueno Vamos ahora Con los espectáculos De la noche Así que hoy De ponemos Los espectáculos Quedámoslo Con su querida amiga Meli Solís Meli Solís ¿Cómo estás? De regreso En la sección De Zona De Zona De Espectáculos Te vas a ver Meli Adelante Hola ¿Qué tal? Mis amigos De David Graciano Un saludo Para todos ustedes Mi nombre Es Meli Solís Y vamos Con los espectáculos La mexicana Influencia De TikTok Joyce Jocelyn Se ha visto En vuelta Por problemas Relacionados Con los derechos De autor En su video Eduardo Capetillo JR Dice por qué No tendría romance Con Lucerito Mijares Ustedes qué opinan Y buenos amigos Les informo Que mañana En México Hay elecciones Para este año Y bueno amigos Estos fueron Los espectáculos Hasta la próxima Y bueno Y bueno Estamos de buena Que le pareció De pedáculos Verdad Que verte Arte la chisme Desde esta Doris Verdad Que creo El rol De ser El Chévere Y empezó Trabajo Broncas Con la mancha Autora De Luz Miguel Y esto Pues igual Pero la verdad Fue un Es muy En redes sociales Que emocionante Que ustedes Vean esa parte Donde Donde pues Vean un poquito De cómo sería Pues un video Como eso Es muy chévere Y esa parte Pues estar allá Pendiente Y pues todo ahí Para que ustedes Puedan Estar allá Viendo más Ahí Verdad Que padre Así que Ya saben Chicos Vamos a ver El espectáculo Recuerden Volver a ver Otra vez Los espectáculos En nuestro En nuestro canal YouTube Volver a ver Otra vez Los espectáculos Las programas anteriores Y pueden checar Todos los espectáculos Que está allá Para que ustedes Puedan checar Y toda la cosa Pues para que Puedan notar Todo lo que pasa Con los espectáculos Es súper bueno No, está allá Viendo los espectáculos Hay un poco ¿No? Claro Por supuesto Estamos siempre A la opción Y pues vamos A la hora En el día Para Para ustedes ¿No? De todo lo que pasa Con el mundo De los espectáculos Y lo más Y lo más Impactante De este De esos mundos De los espectáculos Que está muy muy Sonado Por todos lados Sobre la muerte De los espectáculos Y de estos De video viral De TikTok Y entre más Cosas que han patado De Lucerito Y Mijares Que le van a Uh Pero realmente Rumoró Nuestro gran amigo Este Es del lado Que apetida Junior Que digo Que no Nosotros Nosotros Vamos a probar Un juego de bolsas Y ahorita Pues igual Que sí Pero ya Vieron que No 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 Pero Sería Esa opción Muy importante Para 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 Contratarlo ¿Verdad? Que es algo Súper Súper Chévere Y pues Por eso Y bueno Ya vamos Con todo Es que ya Acabamos Estaban Los espectáculos Sí Señor Señor Y bueno Ya que estamos Por acá Recuerden Pues como siempre Comentar y Compartir El programa Queremos Saber De ustedes ¿Qué están Haciendo? ¿Qué están Haciendo? ¿Qué están Haciendo? Merindando? ¿Cómo Viven En su Calor El calor Sote Que aquí En México Está horrible El calor Ahorita Que está Un poquito Medio De noche De noche Igual Recuerden Hace Mucho Calor O Tomando Un papel En helado O No No Se Quieres Allá O Una pizza O lo que quieran Pero pueden comentarnos Un hashtag Que es Hashtag Joel En los amigos Ahí está Joel En los amigos Para que puedan Y además Ustedes nos venden Otras partes del mundo Recuerden que este programa Llega a millones A través De este De este cristal De portales De este cristal Que hoy tenemos Llegado a países Como Estados Unidos Ecuador Venezuela Nada más ¿Dónde más? Perú Perú También Perú Costa Rica Guatemala Las otras partes De este hermoso Hermoso Latinoamérica Y todas las partes Del mundo Que también hemos llegado Hasta Europa Hemos llegado A ver con el amigo Pedro Monti Que toque Militiano Igual A Pedro Monti Hace España Y pues Estamos hablando El día Y bueno Chamacos Hoy tenemos A un invitado Super buena onda ¿Verdad? Como siempre Nunca Nunca debe de faltar En esta En esta gran Conmemoración Celebral Que ustedes Votaron Votaron Por un gran Gran artista Pues digamos Pues digamos Muy Muy este Muy este Muy contento Muy feliz Y sobre todo Muy Muy este Que ustedes eligieron Vean en esta Ocasión Para que Para que estemos Al pendiente Y pues sobre todo En esta ocasión Para que todos Sepan que Que aquí En Yucatán Hay muchos talentos Que Que no se van a conocer A full Pero simplemente Hay talentos Por todos lados Simplemente Pues talentos Que tocan En el piano Cantan O incluso Hasta Podría decirse Ok Vamos a Vamos a A traerlo Al programa Porque no Porque realmente Pues las votaciones En este En este programa Pues nunca faltan Verdad Nunca faltan Que Que digamos Pero que digamos Ok Para 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 esta noche Y pues Hay Hay muchas cosas Verdad Que platicar Y que esto Que lo otro Pero simplemente Los fans Decían Ah Que yo voto Por tal persona De esta semana Pues Perdón Por la tardanza Pero apenas Lo pusimos A ver En el día Martes De la semana Para que se fijan Ya ahorita Y que creen Que Que creen Que creen Que Ya Esta semana Pues fue decisivo La votación Y precisamente Pues ustedes Que Que eligieron A su favorito Verdad Nunca De falta De un favorito Así como que Ah Ok Y toda esta cosa Pero lo más Pues lo más Este Pues lo más viable Verdad Más viable Más Impresionante Que las voces Que ustedes Elegieron Entre cuatro Cuatro talentos Que yo les puse Ahí a través De De nuestro De nuestro Portal Verdad Que fue Más o menos Entonces Pues elegido Nos esperamos Que Quiernte Nuestro Invitado Entonces Esperamos Quiernte Nuestro Un poco Un poco Un poquito De De Nervios Verdad Claro Bueno Pues algo Súper Bueno Y pues Como siempre Allá Unos temas Que la verdad Para mí Como les digo Es un honor Poder Interpretar Un tema De De este Gran 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 Artista Verdad Como siempre Nunca Nunca Lo Lo conocí En persona Pero bueno Bueno si lo conocí En persona Pero Es muy buena Onda Este Es de gran amigo Gran colega Como siempre Está con nosotros Ahora si Ya estamos Ya Producción Ahora si Señores Hemos traído A un artista Pues Joven Con años De componer Canciones Atrás Él compuso Dos temas De cumbia Y ahora Pues me dio A mi la oportunidad De poder tocar Su tema En el concepto De animación Del equipo Que se llamó Bueno Parea de las marcas Verdad El tema Se llamó Tú eras mi luna Y pues Esta es la lección De la entrevista Adelante Los amigos De David Graciano Presenta La entrevista La entrevista Vamos Y pues ahora si Señoras y señores Ahora si Ya que estamos Hablando De De muchas cosas Verdad De lo demás Este es mi amigo Mío Que de verdad Ha compuesto Canciones maravillosas Y como les digo Moethe Mira Por tu antes De tocar Su tema Ya de las madres Tú eras mi luna Yo lo saqué En torno De la Verdad De mi Bueno De mi De mi Mayor Y de mi Pero Es la faca mejor Que yo Verdad Así como Que A la orden Y señores Como ustedes Amigo Que ustedes Elijeron Para el programa De esta noche Joel Vázquez Hola Hola Muy buenas tardes Hola Como estamos Muy buenas tardes Hola No soy muy De entrevistas Pero Pero Si Te van a hacer Una vez Que uno Queda De esta Nerviosa En la entrevista Y pues Bueno Amigo Felicidades Por Tu canción Más que nada Tu canción En toda Mi luna Que me da Por mi Un honor Tocarlo Pues Que honor Que honor Gracias Gracias No pues Fue una gran sorpresa Haber Participado Con grandes Grandes Músicos Grandes maestros La verdad O sea Como te dije Como me pones A competir Con los junglares Que son mis ídolos Igual No 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 me hagas eso Claro Con los Mirana El radio Que le va a estar El carnavita El grande Igual Muy buenos Si Si Y bueno Joel Vamos a empezar La entrevista ¿Cómo fueron Tus inicios En lo que es El mundo Desde la De la composición ¿Cómo Como tuviste Como compositor En lo que es En la En la composición ¿No? En la composición Porque pues En la música Yo empecé Desde los Más o menos 8 o 9 años A cantar ranchero Pero eso fue En la música Ya para componer Pues sí Como Pues ya Desde chavo Me llamaba la atención Pero tú sabes Que en la música No es muy común Un compositor O sea No es algo Que se dé Dentro de la música Porque pues Realmente Yo soy muy sincero Al hablar Y no todos Te toman en serio No todos toman Piensan que es un juego Que nada más Lo haces por hacer Y cuesta mucho trabajo Pues ya En caminarse En lo que es A componer De verdad Cuesta mucho No es fácil No es fácil No es fácil A mí No es fácil Componer Igual Yo algo Como te digo Yo voy a tener Como con mis canciones Igual Igual no es fácil Una canción Que le gusta a la gente O no Y Trabajo Para componer La canción Y bueno Joel Aparte de ser un gran 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 Como Doctor Yucateco Estás dedicado Gracias Gracias Pues inspirar A mucha gente A través de tus canciones En tus tiempos De que estabas Pues Escribiendo A la música Todo eso Pues que artistas Te han inspirado A ti A componer O a cantar No te escuché Está un poquito Bajo el volumen Ah verdad Perdón ¿Qué artistas Esperaron a ti Para llegar A componer Una canción Ah Buena pregunta Esa pregunta La tenía en la mente De verdad Sabía que me ibas a hacer Mira Obviamente Yo Mis ídolos O sea Los máximos Para mí Las personas Que me encantan Como componen Pues El señor Juan Gabriel Que para mí Es Creo que el número uno En México A la hora de componer ¿No? Joan Sebastián Igual es otro Que me encanta Me encanta Porque pues Es Cuando alguien Compone Bueno yo le llamo así No sé si estoy mal o bien Pero Vas con una línea O sea Vas como que Como que De las personas Que tú admiras En la música Vas haciendo algo Algo similar ¿No? Algo parecido Y a mí Joan Sebastián Me encanta Me encanta mucho Al igual que Juan Gabriel Pero hoy en día Una persona Que O sea El artista Que más Me encanta Y lo sigo Es Fato No sé si has escuchado Del señor Fato Es un monstruo A la hora De componer canciones Sí 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 Porque realmente Pues alguien De que Ah Como fue esta canción Es una canción Muy bonita Y ahora estamos Pues quien la compuso ¿No? Exactamente Exactamente Sí 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 Tienen mucha razón En eso Y te comento Yo por eso Admiro mucho Porque muchas veces Los compositores Nos quedamos Atrás de ¿Ya me entendiste? Atrás La canción Este Puede ser un éxito Y todo Pero Pero pues Son los que lo interpretan Y está bien Muchas veces Nosotros La mayoría De los compositores Si no Creo que todos Pues Tienes que tener Mucha humildad Para que Para que Para regalar tu música Para regalar tus canciones O sea Que otros Que otros La interpreten Otros Salgan a relucir Con tus letras Y es bonito Igual Eso hay que entenderlo Y hay que comprenderlo Es muy bonito Yo deseo que algún día Pues Me pasen Y algún día Algún artista famoso Digamos así Pues me guste Algunas de mis canciones Claro Claro que sí Igual Yo me digo Cuando tú Tú eres mi luna Igual Y me dijiste Toco una gancho mía Pues Yo con mucho gusto La interpreté Y pues igual La como sea De mi estilo Y ahí está Salió la canción Sí, claro Bueno, me voy a comer La botina Porque Se escucha muy bajito Claro, claro, claro Claro Aparte de De ser un Este De un gran Gran Compostor Que has cantado Como ya no es lo mismo O Bueno Algunos temas Igual De Ella Ella baila Conmigo Tiene Mica Muñequita Y bueno La más famosa Que tú tienes Es la de Tú eras mi luna ¿Cuál de las canciones Te han inspirado A ti Para ¿Cuál es tu canción Favorita Que tú has compuesto? Mi canción Favorita De las suyas ¿Cuál es Tu favorita? Se llama Cómo te extraño Mi favorita De las que yo he hecho Se llama Cómo te extraño Se la compuse A mi hijo Que pues Vive en Campeche Y A él se le compuse Esa canción Sí Ajá Ok Y el título Ya te imaginarás De qué habla la canción Porque pues el título Lo dice Claro Claro La de Todas las mi luna Creo que está Como entre Fotografías Que vi Un poquito allá ¿No? Pero en realidad Esa canción De qué trata La canción De todas las mi luna De qué trata La canción Nos traemos un poquito La transmisión Pero bueno Vamos a A recuperar A Joel Se trae un poquito La 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 comunicación Con Joel Estamos a tratar De De recuperar De verdad Se quedó congelado Un poquito La imagen Pero Este Nos quedamos Con la duda De la canción De Joel Y pues bueno Vamos a Vamos a poner Una canción De nuestro amigo Joel Vásquez En esta ocasión Para que ustedes Escuchen sus temas Verdad Como siempre Para poder Escuchar un poquito Sus Sus canciones Verdad Como siempre Aquí Sus canciones De nuestro gran amigo Son 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 Y pues estamos siempre Pichicando algunas cosas En la En la En la transmisión Pero Vamos a Vamos a Vamos a Poner la que dice La de cómo La de Bueno No sé qué Cállate Vamos a poner allá Producción Pero vamos a poner Uno de sus temas Pues digamos Más famosos Verdad De como siempre Este pues tiene Nuestro gran Gran amigo Joel Vásquez Yo lo admiro mucho Desde que Esta canción Que 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 dice En allá Muchas Canciones Y pues vamos Vamos a poner Tu canción Vamos a Donar A ver cómo está Si porque te vas a poner La canción De Verdad Como si Nunca De Estar en este programa Esto la vamos a A programar En esta ocasión Para poder Para poder Entrar Y Pueden Checar En más Las cosas De este programa Y pues digamos Si Recuerden Que Comparte El programa Recuerden Vamos En Vivo Necesitó Puede Pagar En cualquier Momento La Transmisión Vamos A Estar Allá Al pendiente Recuerden Este Mañana También Si Ustedes Van De La Vota Recuerden Allá Complicación En todo Lo Todo El En Es En Las De ahí Votar Por su Por su Canón Favorita Y pues Ya A la A la Orden Verdad Tienen En cuenta Esa parte Donde Seguimos Un poco ¿No? Vamos A poner Ahorita La La canción De De nuestro Amigo ¿Verdad? Amigo Joel Vásquez Con el Tema Tú Eras Mil Lunes Vamos A ver ¿No? No es Para Ser Más 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 Vida La 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 Tú eras mi luna, la que me dormía Y mis mañanas, eran tu sonrisa Pero te has marchado, así de mi vida Sin decirme nada, buscas la salida Cuántas veces te esperé, y con mi llanto me dormí Otras veces te llamé, no había tiempo para mí Muchas veces supliqué, en silencio quédate Pero al fin yo comprendí, no querías estar aquí Y ahora regresas, mucha arrepentida Que te perdone, todas tus mentiras Tú no te preocupes, cuando tú te fuiste Déjame contarte, qué pasó en mi vida Cuántas veces te esperé, y con mi llanto me dormí Otras veces te llamé, no había tiempo para mí Muchas veces supliqué, en silencio quédate Pero al fin yo comprendí, no querías estar aquí Cuántas veces te esperé, y con mi llanto me dormí Otras veces te llamé, no había tiempo para mí Muchas veces supliqué, en silencio quédate Pero al fin yo comprendí, no querías estar aquí Pele, y, y..., y... Pele, y..., y... Y bueno, bueno, ahí está la canción, ¿no? La canción va a tocar, amigo, Joven Vázquez. Ahí está, amigo, ¿qué te pareció tu canción? Me da, que lo hicimos para ti en el programa. Así es. Gracias por compartirla, amigo, de verdad. Muchas gracias. Gracias, amigo. Esta canción me gusta mucho. Voy a grabarlo y digo, ah, tiene un gran mensaje esta canción. Gracias, mi luna. Y bueno, amigo, esta canción, ¿qué, qué, qué historia le dejó esta canción? ¿Qué, cómo, qué, de qué, de qué la canción en sí? ¿De qué trata esta canción? ¿De qué trata la historia de la canción? Pues, te voy a ser sincero, esa canción habla de, pues, cuando, pues, una pareja, ¿no? No, uno, uno puede, pues, seguir juntas, ¿no? Pero más que de la pareja, habla de, pues, a veces, muchas veces hay niños de por medio. Hay hijos. Y más que nada habla de eso. No sé si tú ya habías, más o menos, captado ese, de eso, de lo que hablaba la letra. De eso hablaba. De cuando, pues, esa persona espera, 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 y muchas veces, pues, no, no llegan, ¿no? Están en otras cosas. Sí, de eso habla. Muy bien, amigos. Muy bonita canción, felicidades. Por eso, muchas felicidades por esta canción tan bonita. Y bueno, amigos, Joel, este, este, ahora sí, vi un video que por ahí te mandó el maestro Felipe de la Cruz, ¿verdad? Que te presentó por estudiar como compositor y todo. La verdad es, ¿tú cómo, tú cómo te sentiste en ese momento? ¿Tú cómo te sentiste en ese momento? ¿Feliz, contento, agradecido por este mensaje de Felipe de la Cruz? ¿O qué pasó? No, 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 pues, para mí fue, pues, fue un gran honor, no, 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 pero es lo que te comento, muchas veces es difícil que tú encuentres a un compositor que no tenga la humildad en el buen sentido de la palabra, la verdad, porque, pues, tratamos, es que, pues, no es decirlo porque, pues, yo, porque yo lo diga, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos, pues, las emociones las sentimos muy, más, más rápido, más, más a flor de piel, se dice. Claro, claro. Entonces, eso, y, sí, no, un gran honor que este señor, don Felipe, me haya mandado felicitaciones y todo. Al igual que todos los que me mandaron felicitaciones, grandes músicos, de verdad, grandes maestros, Steven, Albert, Luis Fer, Gustavo, sí, Eric, varias personas, y les agradezco mucho que me hayan felicitado. Sí, porque realmente, amigos, te voy a compartir algo rápido, ¿no? O sea, este cumpleaños sí lo pasé un poquito, pues, un poquito diferente, un poquito triste, se puede decir, ¿no? Porque, pues, por cuestiones personales, pues, no se pudo festejar, ¿no? Por, por, pues, por pérdida de una gran persona. Claro. No se pudo ser como debe ser, pero me ayudó mucho en los ánimos que ellos me hayan, que me hayan felicitado, me hayan tomado en cuenta. Claro, claro, que sí, hay veces de un ánimo que, estás triste, pero hay que levantar, hay que decir, arriba, arriba, las, las, corazón, ¿no? Como diría, la fe, solar, que en paz, descanse, y pues hay que seguir adelante para, para continuar, ¿no? En esta vida que es muy cañona, pero hay que seguir. Sí, 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 incluso, pues, de ahí tomamos, de las vivencias tomamos para, para seguir escribiendo estas letras, ¿no? O sea, ayuda mucho con las personas que, pues, que son muy especiales para ti, y uno va aquí bien y de ahí se inspira. Amigo, no te había dicho, pero hay una sorpresita que te quiero dar igual. A ver, a ver, adelante, adelante aquí, en el programa. Aquí está mi amigo Juanito Contreras, mi carnal, mi hermano, que siempre me ha, me ha apoyado en mis locuras musicales, y pues, queremos, este, aquí está él. Hola, hola. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, bajistas, bajistas, bajistas de, de un gran grupo, guitarrista igual. Pues, vamos a, vamos a, si se puede, Aurito, tú me dices, este, de, vamos a tocarte una canción, con la guitarra. Claro, adelante, 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 aquí en el programa es para todos, eso sí es. Adelante, amigo, adelante, adelante, claro que sí. Ustedes, Joel y su hermano. Bueno, pues, vamos a, vamos a hacer el programa entonces. Dime por qué de un tiempo atrás Que en tu mirada no haya un amor Que en tus labios dulcen bien Ya no le siento ese sabor Yo no me quiero imaginar Que haya alguien más entre los dos Que en tu mente y corazón Todo lo nuestro se borró Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, corazón A la chica de reloj Irán sin darnos dirección Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, corazón Que cuando hacemos el amor Que falta fuego a la pasión Es injusto para ti Yo te quiero en este amor Te dejo libre corazón Que de mi parte no hay rencor Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, corazón La chica de reloj Irán sin darnos dirección Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo, corazón Cuando hacemos el amor Que falta fuego a la pasión Esa canción yo también la quiero Cuando escuchas amigos Sabes que la música es compartir Como me enseñó un gran maestro Carlos Canul sí, 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 tenemos que compartir y pero la verdad yo pensé que la sacaban en cumbia pero yo digo, no, no, soy muy 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 malada gracias sonó mucho sonó mucho esta canción cuando la sacamos desgraciadamente cayó la pandemia al poco tiempo que nosotros grabamos esta canción y este video cayó la pandemia eso lo teníamos del grupo Controversia y ahí varias bolas propias originales, pero cayó la pandemia y sí, nos detuvimos mucho y pues ya no se pudo seguir, pero pues todos los compañeros están en grandes agrupaciones, todos están en grandes agrupaciones, siguen haciendo música claro, claro que sí, a seguirle porque la música es como dicen yo es el llamo de mensaje de Dios y pues que siga la música, prianda por donde esté y hay grandes compositores que igual, igual, que se da mucho a conocer en todos lados así es amigo así es amigo aprovechando que me das esta oportunidad de, 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 pues en tu programa te agradezco mucho pero te vuelvo a repetir como hace un momento este, de, pues las personas que nos están viendo pues apoyar mucho a los compositores de verdad porque es más difícil es muy difícil es mucho más difícil que, que pues no sé ser cantante que ser este pues pertenecer a un grupo con el instrumento de música porque pues no todos nos toman en serio de verdad y yo lo, yo lo entiendo porque pues tú me preguntabas hace un ratito cómo empecé en esto te voy a contar una anécdota amigo, te voy a contar una anécdota que pues yo empecé en un grupo hace mucho tiempo, ¿no? pues este, pues no voy a mencionar el nombre pero en mis inicios con los grupos alguna vez pues de, de, de mis canciones pues se me ocurrió dar una, ¿no? y pues la di y yo así todo contento para ver que algún día se podía tocar en el repertorio grabar este, para no hacerte largo el cuento pues de repente veo mi, mi, mi canción en el bote de basura amigo y eso pues es una anécdota que no se olvida y, y, y te ayuda a a sobresalir amigo o sea, te ayuda a seguir adelante la neta, o sea porque no es fácil te vuelvo a repetir no es fácil o sea no confían en ti hasta que alguien te dé hasta que alguien conocido te dé una oportunidad y es cuando todos creen en ti claro, claro y, y pues yo estoy consciente que muchas veces muchos maestros o sea muchas personas que Dios me dio la oportunidad de conocer en las agrupaciones que he estado en varias agrupaciones que he estado pues me dio la dicha de conocer a personas ya grandes maestros de años de la, de la vieja guardia pues me han comentado que mis rolas pues mis canciones no son tan, tan, tan este de guapachosas de cumbia ¿no? sino son un poquito más este de pues son más románticas más, más de ese corte y cuesta más trabajo o sea yo, yo no digo que que o sea todos tienen derecho que si les gustó ¿no? yo estoy consciente pero pues pues un poquito más de trabajo con mis canciones de verdad claro, claro si, porque realmente pues, ah, que sí que no y además así lo va a llevar a Juan Gabriel como estaba en la cárcel igual a por todo uno también una canción su vida y después la manda 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 o sea por cuestiones de no friega y pues así la verdad hay que que muy buena que ahorita pues hay gente buena que van a buscar canciones de que les llegara al toque del 10% y la garganta me volvió mi caso dice el tema de milus tenía autoría y pues el día un cubano y ahora yo le pedí que en alta y lo hizo lo comiendo en alta y pues estoy agradecido por eso o sea hay canciones que trae el tono y pues a otro río me lo he estado super padre yo por eso yo me doy mucho gusto pues que tú me has dado a mí la oportunidad de tocar tu tema de te das mi luna y ahora lo convertí en mi estilo pero está bien yo te agradezco que pues que le des difusión a mis canciones y de verdad que suenen que puedan compartir con la gente en verdad a mí me encanta eso yo lo que más quiero es compartir mi música fuera de de fama de dinero de aplausos yo quisiera que pues que mis canciones se lleguen a escuchar alguna vez amigo pues para compartirlos no porque pues son vivencias que uno tiene y a veces pues te lo voy a decir también aunque suene un poquito no sé cómo decirlo pues a veces mis canciones no lo que yo trato de transmitir no es lo común o sea cómo te puedo decir que no es la letra no es lo que parece o sea yo trato de transmitir historias que a veces muchas veces otros compositores otros músicos no no se atreven a a cantarlas a tocarlas o sea no sé si me comprendes porque son momentos difíciles yo le entiendo que que no cualquiera lo comparte a eso voy sí 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 que wow te dijo a gente que les gustan las canciones y a gente que pues de plano pues no no me gusta y pues o hay gente que se te gusta qué buenas viviendas tienes allá en tu vida y que la verdad me da mucho gusto que lo hayas compartido aquí en el programa porque hay hay talentos que que chacen a gente que no que sí que sí adelante así como haciendo casi es eso vivir la vida como cualquier otro pero vivirla así como dices tú cada canción es una historia que uno vive en vida o ha vivido durante muchos años y pues se convierte en música bueno amigo así es y ayuda mucho porque te 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 liberas muchas veces sí sí tú sabes que cantando de por sí como que te te libera como que ya me entendiste este de tienes algún problema cantando nosotros que cantamos sabes que te ayuda un montón sí por momentos te olvidas del mundo vuelas y estás interpretando y estás compartiendo pues tus sentimientos tu música con los demás y así es es hermoso o sea la música es infinita la música es infinita así es porque realmente pues como dice no vi un video de de la película de Jett Miver en un DVD y me dice pues la música es como una es como una terapia para cualquier persona ahí derrama sentimientos emociones alegrías todo derrama tal vez de la letra y pues encuentras allá una historia cada vez dividida en tu vida es muy importante para nosotros los compositores ¿no? así es amigo a motos o seamos independientes ¿no? como tú y yo ¿verdad? así es amigo no, no, sí y pues comentarte que tal vez a ti te pase lo mismo ¿no? pero pues cuando a nosotros nos llega una letra o sea aunque no sea propia pero escuchamos una canción te erizas te emocionas o sea son cosas que no cualquiera puede sentir con el respeto ¿no? o sea no digo que nosotros o sea seamos o sea no sé pero si tenemos muchas personas pueden tener la sensibilidad de que escuchas una canción y pues te erizas te llega realmente ¿sí? claro, claro claro que sí claro que sí que tomar en cuenta eso para los talentos nuevos que están ahí a los niños jóvenes ¿verdad? también allá en el programa para que se motiven mucho oye Joel pues antes de terminar la entrevista ¿qué de manera algún saludo a alguien especial? a tu mamá a tu familia en el programa pues a todos mis amigos a mi familia que se encuentre en Canadá en Toroto Canadá le mando un saludo pues tengo amigos igual en Apasco allá por el Estado de México tengo un amigo allá que a mi amigo que está igual en España a Efraín Pérez igual a varios amigos que tengo ahí y a todos mis amigos músicos que me han apoyado y que han estado conmigo porque pues igual decirlo amigo el ambiente el ambiente musical no la música el ambiente musical es muchas veces difícil ¿no? o sea no todos tenemos esa esa pues cordialidad ¿no? o sea no todos y es entendible ¿no? porque no todos podemos entender que cuesta trabajo y no se trata de desquitarse sino de ayudar porque el mismo trabajo que nos costó a nosotros hacer lo poquito que hemos hecho lo poquito que hemos hecho en la música pues ayudar a los demás para que logren porque todos tenemos la dicha de cantar y de hasta de componer solo es cuestión de que pues que quieran y que alguien los apoye y que alguien les diga que se puede claro que sí de verdad y pues muchas gracias de verdad por tu apoyo este de un saludo para todos para la familia Contreras aquí que está mi amigo mi hermano presente que siempre me apoya tu familia espero que me estén un saludito para todos ellos este espero que no sea la primera ni la última vez amigo de verdad y ya la próxima vez pues ya que podré cantar muchas canciones más tengo más canciones por ahí tengo mucho más canciones que no han salido que queremos hacer claro ojalá ojalá vengan más más canciones tuyas o préstame una para mí yo hago mucho gusto en el premio de mi siglo yo lo saco para que tú lo escuches o tú opines igual para que igual salga la luz amigo Joel muchas gracias por el apoyo yo mucho gusto por apoyarte y además sepa amigo está bien amigo mira te voy a cantar un pedacito de una que estoy sacando nada más ahí para que quere como quien dice próximamente como las películas próximamente en zines claro que ya amigo adelante esta capela esta capela porque no la hemos ensayado mejor me marcho mejor te olvido ya no tiene caso ya no tiene sentido mejor me marcho mejor te olvido me has dejado solo con el corazón herido hay un pedacito de una canción que estamos que estamos amigas y como se llama esa canción tan bonita que acabas de cantar la capela como se llama la canción vale la regulación mejor me marcho mejor me marcho se llama así como dice para ropa el pecho y cuelda las venas no si son esas que necesitas un poquito de agua de jamaica de esas que pegan y bueno ya para terminar la entrevista a mi me gusta que mis invitados se vengan con un buen sabor de boca en el programa además con una palabra del día que se une motiva a todos mis invitados a la gente que nos viene en este programa que la verdad con tanto cariño lo hago para todos ustedes y aquí se van a conocer en el programa ¿qué es para ti? ser un gran compositor es para todos ¿qué es para mí ser un gran compositor? compositor para todos ahí está así es pues transmitirle un poco de lo que llevamos dentro ¿no? yo digo es drenar el alma para mí es drenar el alma claro claro que sea mi alma todos todos somos seres humanos y todos tenemos alegría y a veces tenemos tristezas y dolor y llega un momento que hay que sacarlo y nosotros que tenemos la bendición de ser músicos claro que nos facilita a mí así es te agradezco muchísimo amigo esta oportunidad en verdad te lo agradezco muchísimo que me des esta oportunidad o sea que de verdad o sea yo siempre he dicho yo solo soy un aprendiz que le gusta pues escribir y cantar no me considero ni un maestro ni un gran músico simplemente pues trato de de mostrar mis sentimientos con la música claro claro que sea amigo aplausos a Juel Vázquez por favor ahí está Juel ya para terminar quieres saber tus redes YouTube Facebook donde te puede seguir la gente pues en YouTube en Juel Vázquez cantautor ahí estamos ahí estamos en Juel Vázquez cantautor y en Facebook estamos como Juel Vázquez ahí nos pueden buscar y ahí tenemos las rolas subimos las rolas y todo ahí estamos y próximamente ya vamos a sacar cosas nuevas porque pues debemos estar un poco detenidos en la música pero ya vamos a sacar cosas nuevas así que ¿cómo se llama la canción? ¿cómo se llama la canción que acabas de cantar? para que la gente ya esté ahí en el YouTube pegado y ¿cómo se llama la canción que acabas de cantar? ahorita amigo mejor me marcho ahí está gracias solamente para todos ustedes Juel Vázquez para todos ustedes gracias gracias amigo gracias y como siempre pues un gusto en el amigo y también y bueno chicos aquí estamos con toda la virtud en el programa es un gran gran cantautor amigo hermano colega y lo que termina en EGA pero es algo increíble porque compone canciones que si vale la pena escuchar como les digo la canción me la apretó y pues yo la ataqué para ustedes estamos con toda la virtud pero antes estamos no me saludo toda la gente que nos vio por acá nos ve nuestra gran amiga Beatriz Chequep saludos Beatriz gracias también a Josefina Pet 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 Zul saludos y también nuestra gran amiga mi amigo Cristian Moguel saludos a todos en el programa y a toda la gente que nos vio este día de hoy para que ustedes puedan disfrutar de este programa como siempre ya nos ven a todo lo que dan en este tan programa tan chévere tan padre y pues estamos aquí con el programa de esta noche cantando aquí con nuestro amigo Joel Vázquez y pues estamos a la hora del día para ustedes sí estamos con todo y bueno chavacos pues que creen que ya nos vamos ya se acabó el programa pero todos ustedes quienes nos ven ya la esta semana estaremos poniendo pues digamos eh a los siguientes invitados que ustedes van a votar alto con la música pueden parar la música gracias muchas gracias altos porque los siguientes invitados que vienen yo sé que ustedes ustedes van a votar verdad como hicieron con Joel así la C la D la A la B la C así lo van a hacer y además el que tenga más 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 pues me gusta o letra es el que va a estar va a estar acá en el programa en la entrevista así que ya esta semana va a aparecer el próximo lunes estaremos poniendo pues nada más nada menos que a los invitados en la encuesta que ustedes van a votar por favorito y por favorito tienen hasta el día seis ¿verdad? seis de junio seis de junio para elegir ad favorito es que el lunes se va a poner la encuesta y ya el jueves seis de junio es decir de quién gana y se va a poner ya como le dimos el jueves ya a a los resultados del del artista ganador y que ya va a estar en el programa el próximo sábado para todos ustedes y bueno pues ya nos vamos familia ya tenemos que despedir el youtuber está gracias Joel por esas canciones que Dios ha regalado con todo un gusto tocar este gancho no me en con el chip de mi pero el doctor me dijo que no te bendiga y bueno nos vemos el próximo sábado ahí una buena recuerden que se me ha dado otra vez de nuestra cuenta oficial como siempre nunca falta todo lo que era no como siempre recorden también más música más contenido más show hecho el día 99 de este mes de junio una canción con Armando Manzanero el tema todavía era que el maestro puede cantar con Armando Manzanero nos trajimos desde el más allá su voz está grabada con con entrega de citar agradecemos con todos no espero que sea un gran regalo que yo anhelo cantar con Armando Manzanero esta canción esta canción va a salir a la canción en YouTube que se llama Todavía claro me va a dejar la mano Manzanero recuerden seguirme como siempre a través de mis redes sociales a través de Facebook que soy como en YouTube todos como en YouTube gracias a ustedes 35.000 y desde luego les deseo más que ustedes en esta ocasión y gracias a ustedes no hay que 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 no hay los videos truscos de música y los demás que no hay 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 Y también Vienen acá O casa de la papá Que presume que eres bebé Y ahora Todo el canal Nos vemos en la temporada ¡Gracias! 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 Muchas gracias La próxima sábado A la misma hora En el mismo canal ¡Gracias! Buenas noches Este show Es para toda la familia Y también Te entretiene Cada sábado Te sorprende Porque es cada Conoce Nuestro contenido Para todo el mundo Nuestros programas En DJ Studios Para toda la fe católica DJ Católico Para todos los que les gusta La música DJ Music Para todos los que les gusta Estar bien informados DJ News Conoce Nuestro contenido Una empresa independiente Y 100% mexicana Porque lo nuevo Está aquí Somos DJ Studios Empresa independiente Empresa independiente ¡Gracias!